Sí, ahí andamos, una molestia hacia la otra, cosas que hacen por Alberto, Drens, bueno, algún golpe que otro que se lo dio también esta semana, descansando el día, bueno, molestias, golpes, espero que nada, que el de Sin Vida está aquí, bueno, yo confío llenamente en que Sara rinda el mismo Liberque, bueno, o mejor, que estamos yendo, lo que hemos visto con Sara es una evolución clara en su juego, claramente de menos o más, el trabajo que le ha hecho, que han hecho los técnicos, está claro que le ha ayudado a mejorar como jugador, estamos en la primavera, entro hace dos días o tres, la rumorología del verano para mí no existe, o sea, las jugadoras de logro, estoy seguro que bajo estos nueve partidos, fenomenal, o espero que más. Bueno, pues ha habido de todo, ha habido de todo, primero que los rivales han sido muy competitivos, según los rivales, en el caso de Valencia, en el caso de Bilbao, son equipos de primer nivel, son partidos que, en los que está, hasta el último momento, disfrutándolos, entonces cuando tú pierdes los cuatro o seis puntos, lo que hablamos son de detalles, porque yo lo digo muchas veces, aunque se englobe dentro de la misma racha, perdieron cuatro seguidos, pero me gustaría mucho trabajo decirte, pues han sido todos por este motivo, pues unos días, porque falló, o no estaba Inglis, por ejemplo, el día de Sevilla, otros días porque estuvieron más acertados, o sea, precisamente tres puntos, el rival y el otro no, es que podríamos entrar en multitud de pequeños detalles, pero habría que analizar cada partido individualmente, me ha puesto trabajo encontrar un hilo conductor que defina el porqué han perdido, no de los equipos que más anotan, pero ahí están Germán, Inglis, Lenger, Curic, que son jugadores, claro, corto ofensivo, no, bueno, pues, Inglis se pasa mejor en la liga, y Germán es un jugador más valioso, pero también está muy cerquita en número de puntos, un equipo con clara vocación ofensiva porque esos jugadores tienen talento para hacerlo, no, pues eso me preocupa, un poco lo que estaba diciendo ahora, me preocupa, tiene muchísimo talento, en el aspecto ofensivo, con jugadores de mucha calidad, que son capaces de situaciones que parece que tienes controladas, pues, sacar una canasta, no, esto te decía Germán, con sus posteos, sus tiros abiertos, Inglis, que es capaz de anotar en cualquier posición del campo, el contraataque, las penetraciones, los tiros en los últimos segundos de Granger, que tiene un porcentaje altísimo, Curic, cuando faltó a Inglis, lo suplió perfectamente, anotando 20 puntos, tiene muchas cosas en ese aspecto que preocupan, ¿no? Creo que tenemos que estar muy bien en el aspecto defensivo, sobre todo en el uno contra uno, para poder ganar, es porque tienen mucha calidad, y además, otras veces hablamos de, hay que estar muy bien en esta parte de la posesión, hay que estar muy bien en esta otra, estudiantes tienen todo, ¿no? Están muy bien en la primera parte, pues son muy rápidos, conduce sus bases, Granger, especialmente, o Inglis, muy bien en el balón, tras rebote, Curic, también, y Kirshay, son jugadores que ya en la llegada te están haciendo daño, penetrando, posteando, pero bueno, se me ha olvidado Kirshay, por ejemplo, ¿no? Llevo cinco minutos hablando y es otro gran jugador, ¿no? Luego, en la media pista, tienen los otros muy claros, en el sentido de, esto vamos a jugar para este, para este, son muy buenos, el balón interior, salidas bloqueadas, pican roll, pero es que en la parte final de la posesión también, ¿no? También, y como tú has dicho, también, me parece que son el cuarto o quinto mejor equipo de rebote, ataque 11 por partido de captura, entonces, es del segundo 0-24 la posesión, y más allá, ¿no? Cuando el balón pega en el hierro, aquí está muy bien, tiene sensaciones, Curic y que se, son de los exteriores que mejor rebotean, y luego ya de la de Noeira, no tengo nada, tenemos un reboteador increíble, en ataque, en las casas de las más, ¿no? Sí, ahora con el partido de Madrid, voltamos a ver, fue un partido, bueno, pues raro, ¿no? Porque, no sé si estábamos a falta de tres o cuatro minutos, pues cinco puntos, ¿no? Y recibimos un triple en el último segundo, perdemos un malón, dos triples seguidos en otro ataque, bueno, fue un festival por parte de ellos, ¿no? Y llevamos una tunda grande, pero muy poco tiempo, pero eso es que merecida, ¿no? Si fueron mejores que nos. Preocúpame todo esto que decía, no, no soy Inglis, ¿no? Preocúpame un molto grande en los finales de posesión, bueno, un saber facer de Germán, ¿no? No poste y todo que vendo, do mano, ¿no? Porque luego vamos a darle claro que parece una fotocopia de Germán, ¿no? Porque solo de espalda, solo de cara, no veía que un sonador grandísimo que también te ha vuelto estos tiros, luego te ha vuelto un ataque, cando, cando, él es, era, ¿no? O que chefea, no, no soy Inglis o un porón de él, no me preocupa, sino de todos ellos, ¿no? ¡Gracias!